Y quiero en este momento decirles a todos que la muerte de un policía personalmente me genera un profundo dolor, pero también a toda institución considero que nos llena también de profundo dolor, por lo que eso significa no solo para la familia policial, sino para cada una de las familias que quedan precisamente sin ese ser querido, que muchas veces es el que orienta y es referente de una familia en nuestro país. Cada muerte de cada policía nos debe hacer reflexionar y generar acciones que sean apropiadas en el marco del respeto de los derechos de las personas, pero contundentes en las acciones que tenemos que realizar como misionalidad para contrarrestar el accionar de estos grupos delictivos. Aquí hemos sido reiterativos en las medidas que hay que tomar entre estas amenazas que tenemos latentes, pues allí no podemos nosotros descuidarnos o seguir llevando las cosas como único riente. Y hemos visto los casos, casos donde se les dice, se les llama, no salgan y salen. Se les dice, ya se les dice, no anden solos. Las dos cosas como mínimas que hemos dicho y que los comandantes deben verificar y deben generar instrucciones claras, objetivas y reales y verificables. Es precisamente lo mismo. que no cambien las rutinas y tengan capacidad de reacción. Lo mínimo que deben hacer, no vamos a esconderlos. Por el contrario, debemos ser contundentes, pero tomando todas las medidas. Antes que no leave定 esta Amanda varía, hemos hecho lograr instrucciones claras. Sí, 1949comm multiérgico. ¿Quién es un segundo botónio? El segundo botónio que tiene problemas. ¡Gracias!